Hola, bienvenidos a todos, gracias por estar aquí. Aquí Mariana con nosotros en Alasart. Muchas gracias a ti Claudia por la invitación y encantada de estar aquí en este espacio. Pues mira, te platico, yo estudié filosofía en el claustro de Sor Juana y bueno, quise entrar a la UNAM, no se pudo, pero había un vínculo con el claustro de, digamos, materias aisladas porque ya a mitad de carrera no me estaba interesando mucho la línea filosófica y empecé a meter materias, digamos, de filosofía de la mente, filosofía de la ciencia, y eso me llevó materias que no había en el claustro, que sí había en la UNAM, porque lo tomé, tomaba materias así desde el centro, me iba hasta la UNAM, y eso dio pie a que me metiera a seminarios más profundos sobre filosofía de la mente. Y, consecuente, a hacer la maestría en filosofía, pues sí de la mente, pero yo me aboqué a filosofía de las emociones. Y bueno, el tema que ya a mí siempre me ha interesado son los qualia, que es el contenido cualitativo, subjetivo, consciente de las experiencias. Ok. Y primero lo trabajé en la licenciatura con las sensaciones y las percepciones, y luego ya en la maestría fue con las emociones. Pero bueno, eso así de manera general, con mi formación. Sí, va como por esa línea filosófica, sí, de hacer el doctorado. Pero justo en la maestría me doy cuenta de que no quiero seguir en la academia. No soy tan cuadrada, así como con este perfil de que todos salen... Bueno, respeto mucho a los académicos, pero creo que yo sí me salía un poco de ese perfil, y me interesaban otros temas. Me empecé a saturar como de nada más estar leyendo sobre temas filosóficos y temas para especialistas, y me interesaba... Tenía ganas ya de leer historia, de literatura, de arte, de otras cosas, y dije, no, esto no va a ser para mí. Está muy interesante, pero hay mucho que conocer en la vida y en el mundo como para abocarme nada más en este tema. Y bueno, pues sí, simplemente en la maestría empecé a meter materias que ya no me concernían propiamente a mi área, y ahí me di cuenta de que no, 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 entonces tengo que parar, ya no le voy a decir para el doctorado. Y dio un giro mi vida en ese sentido, porque yo estaba como muy hecha a la academia, y me metí a la edición. Me empezó interesante, trabajé para varias revistas, y luego ya me metí muchos años con Porrúa, y luego ya me fui a un periódico, donde trabajé, bueno, a dos periódicos, donde también estuve muchos años, hasta enero del año pasado, o sea, cumplí este enero un año que renuncié a mi trabajo, que ya lleva muchísimo en un periódico, como editora, o sea, llevo varios años, que esa es mi función ya no en la academia, ya no como filósofa, sino como editora, y ya ahorita estoy de manera independiente, entonces trabajo para varias editoriales, y amigos que están haciendo proyectos independientes de, con sus propios libros, y este, también hago trabajos para Pearson, o sea, para diferentes editoras, o sea, digamos, a nivel educativo, que Pearson trabaja más con educación, ¿qué más? Pues lo que se presente en el plano editorial o escribir, eso es lo que hago ahora, ¿no? Bueno, de manera general es como mi introducción, y me meto en todos los temas, porque me interesan muchos temas, no solo la filosofía. ¿Por qué es importante, por qué consideras que es importante para la sociedad el estudio de la filosofía, y sobre todo, en específico, de filosofía de la mente? O sea, ¿qué puede portarnos, no? O sea, porque si yo pienso en los filósofos, digo, qué flojera, ¿para qué queremos filósofos, no? Como Sócrates, que andaba descalzo ahí en la calle, ¿no? Haciendo su filosofía, y todo así, como un vago, ¿no? En esta sociedad, donde, pues lo más importante es el trabajo, el dinero, y no, no, no. Entonces, cuentanos un poco. Sí, claro, bueno, siempre se tiene como ese estigma de que los filósofos, pues, este, ¿para qué se dedican? O bueno, bueno, simplemente tenemos gran parte, la mayoría de los filósofos, pues, tenían un muy buen estatus, la mayoría, y la verdad es que no tenían necesidad del dinero. No es mi caso, por supuesto. Más bien, he sido, como muchos otros colegas, romántica e idealista en querer estudiar esta carrera, y pese a las dificultades, que sí, que no es como haber estudiado mercadotecnia, publicidad, etcétera, no me arrepiento de haber elegido la carrera. ¿Por qué es importante? Porque te hace cuestionar, o sea, la filosofía te da una formación donde argumentas tus opiniones. Por ejemplo, ahora todo mundo da opinión, ya todo el mundo se cree opinólogo, y todo el mundo se da por hablar y ahora en las redes sociales, etcétera, pero no argumentas sus opiniones, o sea, no da buenas razones de por qué cree tal cosa. Entonces, eso te da la filosofía, por ejemplo. Igual, vaya, te da también hacer preguntas, saber hacer preguntas. O sea, las preguntas que pueden resultar a veces incómodas, o las preguntas que a lo mejor en muchas disciplinas nadie se las hace, pues la filosofía sí las plantea. Y bueno, y no necesariamente tiene que haber una respuesta, porque sí, en un pensamiento que fuese utilitario o lógico, pues sí tiene que haber una respuesta, pero la filosofía, pues no le interesa tanto dar las respuestas, porque pueden ser varias, ¿no? O hay, dependiendo de las diferentes líneas de pensamiento, sino más bien saber formular las preguntas pertinentes de acuerdo al tema que se está abordando. Entonces, eso es lo que hace la filosofía. reflexiona sobre todos los acontecimientos del mundo, digo, no en el aspecto político, sociológico, o en otra disciplina, sino desde, digamos, por ejemplo, desde la filosofía de la mente que me preguntas, ¿no? Este, preguntaría, ¿cuál es la verdadera naturaleza de nuestros estados mentales, ¿no? Y nuestros procesos mentales. ¿Cómo se relacionan nuestros procesos mentales con los procesos fisiológicos? Es que es toda una discusión y que en la filosofía de la mente el tema que se pone sobre la mesa es mente y cuerpo, ¿cómo se relaciona la mente y cuerpo? O si quieres poner en otros términos los estados mentales con los estados cerebral, neurofisiológicos, digamos, ¿no? Y, bueno, en general, pues eso de la filosofía de la mente, ¿por qué es importante? Porque pregunta cosas o trata de responder a problemas que, digo, igual no es de que tenga la respuesta o la solución, pero al menos hace los planteamientos. Por ejemplo, si los psicólogos ven que los estados mentales se reducen a meros procesos cognitivos, procesos cognitivos que involucran el aprendizaje, la memoria, la conducta, etcétera, o un científico médico dirá que todo se reduce a procesos neurofisiológicos, pues un filósofo dirá que hay algo que se llama esto que a mí me interesó estudiar, que son los cualia, ¿no? En nuestros estados mentales, que es este contenido subjetivo, cualitativo, que no es el mismo que yo tengo al que tú tienes, por ejemplo, ¿no? Cuando tú estás percibiendo el color rojo, pues el rojo que tú percibes lo ves de manera diferente al mío, o sea, con otra intensidad, con otra cualidad, ¿no? Este, como hay aparatos que puedan medir cuál es el tipo de rojo que tú ves al mío, la rojeidad que tú ves a la que yo veo, pues no, no los hay. Eso en el plano de la sensación, pero por ejemplo en un estado emocional, no es el enojo, o sea, no es lo mismo como yo siento el enojo o la tristeza, a cómo tú la sientas, de acuerdo a tu background, o sea, tu historia personal, o a ese momento cómo lo estás viviendo, etcétera. Esa parte cualitativa de nuestros estados mentales, son muchos, o sea, los pensamientos, las creencias, las emociones, todo eso, hay un contenido cualitativo que se vive diferente en cada persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, esas son las preguntas que haría la filosofía, y que, bueno, la filosofía de la mente particularmente aquí en esto, ¿no? Y hay diferentes posturas, está, por ejemplo, el dualismo, que hay diferentes tipos de dualismo, que viene desde el dualismo de Descartes, que, pues, él hablaba de dos substancias, ¿no? La res extensa, la res cogitans, que era, pues, digamos, el cuerpo y la mente, ¿no? Esas dos substancias. Pero él hablaba, también hablábamos del contexto y su época, pues, como si estuvieran separadas, ¿no? Y luego hablaba, no nos vamos a meter atrás, pero luego hablaba que algo, porque una objeción que se le hacía, cómo interactúan esas dos substancias, o sea, como que si la mente pudiera estar separada, ¿no?, del cuerpo. Claro, no lo veía tan así él, o sea, sí había, él hablaba eso de que había ciertos espíritus animales, que son lo que ahora llamamos, o lo que él también se llamaba las pasiones del alma antes, que hacían esa conexión. Pero, ve, eso es un, es el dualismo más, pues, no primito, o sea, no primito, o sea, como de los primeros dualismos que empieza, que entra dentro de la filosofía de la mente. Luego está un dualismo de propiedades, que no, ya no es un dualismo que habla de substancias, que hay dos substancias separadas, sino que habla a nivel de propiedades, que hay propiedades mentales que se relacionan con las propiedades físicas, ¿no? Luego hay otro, eso es respecto al dualismo, y que hay muchas vertientes de dualismo, ¿no? Luego hay el conductismo, que te decía hace rato que, pues, si reduce la mente a, pues, a mera conducta, ¿no? O procesos, este, cognitivos. Luego está los materialistas, que son los que, los fisicalistas, o, o neurofisiólogos, que reducen la mente, son puros procesos físico-químicos, ¿no? Este, nada más, o sea, entonces son los materialistas, ¿no? Luego hay otros que, hay otras teorías como el emergentismo, entonces, hay un montón, o sea, dentro de la filosofía realmente hay un montón de teorías que, que van a hablar, pues, de su interpretación, de lo que ellos creen, cómo es la mente, y cómo interactúa con los procesos físicos, ¿no? Este, pues, unos son reduccionistas, otros no, otros, los que a mí me han interesado, son los que dicen, no, 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 a ver, hay una parte cualitativa, subjetiva, que no lo puedes reducir, o sea, pues, está esa parte importante, que ahí entra otra rama de la filosofía, que es la fenomenología, no sé si la has escuchado, la fenomenología viene con Fusser, ¿no? Él es el papá de la, de la fenomenología, y él, bueno, no, sin hablar de él, o sea, más, ya me voy a estar viendo a otras, este, vertientes, pero no, la fenomenología en general estudia, los fenómenos que aparecen en la conciencia, ¿no? los fenómenos conscientes de tus experiencias, digamos, en general, ¿no? Cualquier tipo de experiencia, y habla de este aspecto cualitativo, ¿no? Entonces, ya hablando dentro de todas las teorías de la mente que te explicaba, que te decía a grosso modo, pues, una de ellas, pues, sí está a favor de la fenomenología, que es cuando habla de los cualia, los cuales son, cualia, cualia es en plural, en latín, ¿no? que es este, cualidad, cualidades, y cuále, que es este, en singular, ¿no? Este, pero así le, así le llaman, básicamente. Entonces, bueno, digo, todo esto es a nivel de, de la academia, hay, también está el funcionalismo, este, donde te mencioné, también hay otra, otra teoría que es el funcionalismo, las teorías de la identidad, un montón, un montón, ahora, ya lo que me dices, que relacionado con la psicología, con, con esto del cuarto camino, con Jung, todo, no, o sea, no, no, entre la academia, y esta, esta vertiente que te digo, no, no entra, es, como tal, la discusión filosofialmente, es contemporánea, entra en mucho diálogo con, es interdis, es un, son estudios interdisciplinarios, justo como, dices que, es que encuentro mucha religión, relación con la psicología, sí, porque trabajan, de los proyectos que se hacen actualmente, trabajan de la mano con psicólogos, con, con, eh, fisiólogos, con, este, médicos, con, pues, sí, este, sociólogos, en fin, con muchísimos, muchísimas disciplinas, para abordar un tema tan complejo, como es la naturaleza de la mente, los otros, eh, bueno, dentro de la psicología, o Gurdjieff, este, Jung, o Huspensky, etcétera, pues, claro que yo les, encuentro relación y aportación, a, a todos estos temas, por supuesto, que tienen mucho que decir, ¿no? pero desde otra línea, no, no la académica, ¿no? O sea, ellos no, la academia son, es una línea anglosajona, básicamente, entonces son, pues, ya están discutiendo allá en, este, en Berkeley, y este, eh, ya sabes, en este, ¿cómo se llama? en otra, en otra, Princeton, y estas escuelas, ¿no? este, y no, no hablan de, no hablan de Jung, no hablan de, o filosofías orientales, bueno, oriente no hablan nada, ¿no? que, que, que tiene tanta aportación, bueno, simplemente la carrera, perdón, impresionante, digo, que no hablan de oriente, ¿no? de la India, ¿no? Es impresionante, cuando ellos, milenarios, ¿no? en hablar de estos temas, o sea, mucho antes que los griegos, y, y en la carrera no te lo dan, o sea, digamos, uno, lo que yo he podido leerlo poquito, es por mi cuenta, porque la carrera es, totalmente, y yo, después me fui dando cuenta, de que dices, bueno, pues esto lo tomaron de, o sea, muchos, muchos, filósofos, no le dan el crédito a, digo, desde otra perspectiva, pero, pues seguro leyeron a, muchos budistas, o, ¿sabes? este, y bueno, hay casos muy claros que sí, seguramente leyeron, o en sus viajes que hicieron a, a Egipto, y que tuvieran un contacto con, con los egipcios, muchos griegos, pues este, pues hay esa influencia, ¿no? Muy clara. Donde la filosofía de la mente es, o sea, todo lo que se llama, el mundo académico, es un mundo estrecho, es un mundo que no se abre, o, o, es un mundo que tiene que, que, comprobar todas las cosas, por medio de la ciencia, o por medio de, de, de ciertos parámetros, o reglas ya hechas, cuando hablamos de, de, de esa academia. Pues, bueno, no, no lo diría así como que, pues no se abre, pues llevan una tradición, ¿no? Este, parten de, de ciertos criterios de los filósofos, que, pues es occidente, ¿no? O sea, su criterio es de, viene de los griegos, y nos, no, pues no se meten con otras teorías, ¿no? Este, digamos que lo, lo, lo expresaría de esa manera, ¿por qué no han interactuado con, con otras vertientes, etcétera? Quizás sí, o sea, quizás hay, hay algunos, pero yo creo claramente los, a los sajones, eh, no, son, creo que, son un poquito, son un poquito más rígidos, quizás los que se han abierto un poco más, es lo que le llaman la, porque está la filosofía analítica, que creo que vienen de los anglosajones, y la escuela continental, ¿no? Que, pues ahí de Francia, Alemania, entonces, creo que ellos, un poquito más, se abrirían a, a otras corrientes, aunque, no, no creas, no lo, no lo he visto tan, tan, van limitando, van metiendo un camino, y al mismo tiempo van expandiendo, pero tienen, o sea, están como entrenando esta, monkey mind, esta mente, ¿no? Que al momento se desvía, y se va de aquí para allá, ¿tú crees que sea por eso, que, que tienen como esta, lineamiento, esto, no, no, no desviarse, o sea, no irse a otros, eh, tipo de discursos? Pues yo, yo creo que también por, por, una cuestión de, acotación, o sea, de como no ir, pues hay tantos, tantas vertientes, tantas ideologías, que se, que siguen como la, la tradicional, la del, digamos, del sistema, la, la filosófica, y quizás porque muchas veces, o sea, si hay una discusión, en que la filosofía oriental, se ve como, a ver, no, no, si tiene una, una distinción a la, a la filosofía occidental, o sea, la filosofía occidental, si se rige, por una formalidad, que te la da, digamos, la lógica, este, si de, de argumentar, eh, por eso la filosofía, luego suele ser muy árida, porque son de, de argumentos, y como, si te enseñan como ordenar tu pensamiento, y estructural, a veces digo, no tiene que ser así, si no, si no eres lógico, no te dediques a eso, pues, que, que tus premisas y tu conclusión, pero sí un poco, esta, racionalidad, a veces recalcitrante, que no la tiene la filosofía oriental, ¿no? Este, entonces, tiene sentido que vayan, por esa línea, ¿sabes? Y no se metan, a, a otra tradición, entonces, pues sí, la filosofía occidental, podría, se caracteriza, en esa parte, racional, o sea, no, 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 no hablaría tanto como, pues, como del espíritu, o de, o sea, habla de las esencias, y todo, porque muchas veces, también los filósofos, dicen, no, 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 eso no es racional, y así, con argumentos, y tal, 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 pero, la verdad, es que hacemos metafísica, o sea, la filosofía es metafísica, entonces, así como que hay muy, que todo lo que decimos, lo demostramos, este, vayan, no, pero sí tiene un, pues, un peso muy argumentativo, y que la lógica ha sido como una metodología, con vayan. y que la lógica ha sido como una metodología,